Seguimos, 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 lo hacemos en vivo la tarde del jueves, vamos a hacer una especie como de cóctel, entonces yo utilizo este bumpercito como cortina, ¿no? Robert, quiero tocar brevemente como cóctel un tema, brevemente, con relación a Charmín Díaz, como que Charmín es de la figura que no está en el radar constantemente, de hoy en día, así como tan activa como antes. Ella está intentando hablar de política. En estos programas se habla de 20 gente, tú te buscas los titulares, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Y estos programas hablan de 20 gente el año entero, ¿qué hablamos? Sí, sí, sí. Charmín no es tema, es lo que tú quieres decir. Charmín no está en el radar. Porque es que ella hace mucho, está como retirada de los medios, ahora de pronto tienen un, que vi un podcast, ¿no? Con León de Osoria, creo que se llama Azul Podcast, que es con el tema del autismo, ellos están dando información. ¿Quiénes más no están en el radar? Ni Cauli de la Mota no están en el radar. Yelix Alora, Yelix Alora, Yelix Alora, vamos a ver quiénes más, Dominic Cuentes, está en la espiritualidad, están cometiendo un error Garrafal. Mildred Quiroz, el que las grandes comunicadoras y pensantes de República Dominicana no estén haciendo farándula de esa barata que hacemos nosotros. Sí, asqueante. Esa rara, asqueante. Asqueante. María Geniel, el Kipe te ayudó, porque está preguntando otra cosa. Es decir, que no están en el radar, hay que respetar. Mi amor, pero no están en el radar. ¿Tú quieres decir que él es como el Kipe? Mire, mire. No, Kenny, porque comió Kipe. Ojalá yo esté en el radar donde están esas mujeres, que es el radar de verdad. María Chi, ok, ahora te voy a poner en contexto, que tú llegaste ahora, díselo a la audiencia en vivo. Yo estoy diciendo que vamos a, quiero tocar algo de Charmín breve, que aunque Charmín no le estamos desmeritando, desmeritando, ni mucho menos, que en estos programas, por lo regular, si tú te buscas el historial de las portadas, hablamos de 20 figuras el año entero. Sí, en los últimos tiempos, sí. Son 20 figuras. Charmín era noticia hace años. Es posible que Carlos Brito y Vitaly, en lo que va de año, hayan sido insumo en el 90% de los programas de este tipo. Sí, 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 el contenido, por supuesto. Y esas mujeres, y esas figuras, Carlos Alfredo, hay figuras que no están en el radar, quizá no por su culpa. Juan Carlos decía algo el otro día aquí, que hay figuras aquí, no me refiero al caso de ellas, de esas mencionadas, que a veces hasta se van del país porque no saben lidiar con el anonimato. Ay, cuidado. O sea, no estoy en mi prime, no estoy en los medios, me voy, para no exponerme a la 27 con Gasset. Sí. Y que lo vean haciendo las cosas, oye, ¿qué le dicen? Haciendo las cosas de los mortales, oye, ¿cómo le llaman? Ok, en el caso de Charmín Díaz, escuché un comentario del cronista Richard Hernández. Desacertado. Richard, yo tengo un tiempo donde le seguimiento a Richard, un muchachito bien inquieto, desproporcionado total con eso que dijo de Charmín ahí. Él dijo que ella no tenía la calidad moral de hablar del tema del autismo cuando ella a su hijo con autismo lo mandó a vivir fuera del país con su abuela. Pero ella mejor que nadie tiene calidad moral para hablar. ¿Por qué? Porque ella es la que ha sufrido no solamente tener un niño en estas condiciones, sino también tener que salir o no salir del niño, tener que enviarlo con la abuela. O sea, la lejanía que tiene. Tener que alejarse. Señores, miren. Wow. Una ligereza. No, 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 miren. Nosotros que tenemos hijos y tenemos que a veces dejarlo hasta por 15 días, un mes, dos meses, con la abuela. En eso pensaba sobre ti en estos viajes de mayo. Yo dije, coño, ¿por qué habrá dejado vital? Una niña tiene 14 de misilio. Uno tiene que dejarlo o con la abuela o tiene que dejarlo con el padre. Y eso a uno le pesa, le duele, le preocupa. Porque si tú te preocupas con el hijo todavía, que tú lo llevas al colegio y tú te preocupas por cualquier cosa que le pueda pasar, como está la sociedad, señores, que uno tiene que vivir cuatro ojos. Imagínate tú, una mujer que tiene que dejar su hijo con su abuela por la mejoría del hijo. ¿Por qué? Porque allá en ese país hay mejores condiciones para tratar el inconveniente del niño. Yo, sin embargo, me quedo con el comentario de Kenny Valdés. Mira, para concluir mi introducción y ya darle la participación a ustedes. No, brillante, Kenny, brillante. Escuché a alguien en un medio decir, en un medio, porque la gente a veces quiere desmeritar los medios, es un medio. Algo que no, espérate. Oye lo que dijo, es que esos pajaritos, todos los pájaros son los que hacen. Eso no es verdad, espérate, espérate, eso no es verdad. Primero, Richard, un poquito desproporcionadito a veces. Y ligerito. Y ligerito. Pero no es por pájaro, en todo caso, que eso es lo que yo quiero que quede. Ok, entonces. Es por eso que me molestan los motos. Exacto. Para él y para cualquiera. Perfecto. Entonces, cuando veo que quieren ahí agarrar, entonces, a esa comunidad y hacer así, mero. Claro. No, es que yo espero, no le haga esquina a eso. No le haga esquina a eso. Aquí ninguno de esos heterosexuales que vive de pachado, que tiene la lengua floja, se le acusa de ese heterosexual. Cuidado. Exacto. Exacto. Entonces, por eso es que me molestan los motos. Bueno, entonces, él dijo eso de Charmín. Qué feo. Mira, yo te decía el otro día, Robert, no sé si tú recuerdas que teníamos otro tema y te decía, mira, los medios de comunicación, para nosotros las féminas, son bien complicados con respecto al tiempo que podemos dedicarle a nuestros hijos. Por los viajes o por los viajes. O por las constantes actividades en el día. Sí, sí, sí. Recuerden que a veces nosotros hacemos un programa, ¿no? Pero el programa tuyo son dos horas o una hora. Recuerden que antes de tú llegar a cumplir esas dos horas o una hora, tú tienes tres o cuatro horas dedicándole ya al programa en cambiarte, en maquillarte, en peinarte. O sea, nosotros tenemos prácticamente el día entero fuera de nuestras casas, que no podemos dedicarle el tiempo que nosotros quisiéramos, que soñáramos para nuestros hijos. En el tema de Charmín, repudio totalmente el comentario de Richard. Yo lo vi también, creo que fue antier, ¿no? Ya se tiene como dos o tres días. Y me gustó mucho también la posición, la postura, y que lo hizo inmediatamente de Kenny Valdés. Sí, sí, sí. De una vez, inmediatamente, ella dijo, mira, no, tú estás mal. Sí, ella fue totalmente coherente, objetiva, y obviamente como mujer y madre, ¿eh? Porque aquí hay otro punto. Aquí hay muchas personas que quieren comentar, hablar, señalar sobre temas de madres cuando no son madres. Solamente una madre como nosotras, en el caso de Vitalio, y en el caso mío que estamos aquí en esta cabina, somos las que podemos hablar y sentir. Y en este momento tenemos que defender a Charmín, porque realmente ella no quisiera estar, yo creo, ¿no? Creo yo, que ella no quisiera estar lejos de su hijo. Su único hijo, además. No, pero aunque no sea madre, hay un respeto con una niña que uno trata. Si ella está haciendo esto por su hijo, es tal cual, como le decía mi compañera, vio la oportunidad, ojalá muchos de los que viven aquí tengan la oportunidad de tener a su hijo, aunque esté distante, pero por lo menos ayudarlo en su situación, en su condición. Porque aquí sabemos que en República Dominicana, lo hemos hablado muchísimas veces, no hay condiciones, no hay ni siquiera centros, no hay colegios que son para este tipo de niños. Incluso para uno que no tenga la condición, que no esté dentro del espectro, una condición de aprendizaje simple se complica, señores. Nuestro sistema educativo le falta por crecer, lo que ustedes no se imaginan. Y vayan más lejos, vámonos más lejos. ¿Para dónde vamos todavía? No solamente de que no hay centros educativos para niños con esta condición, no solamente el dinero que hay que invertir con un niño con esta condición, con la falta de conocimiento de la población en torno a esta condición. Niños que se burlan del otro niño, incluso adultos que se burlan de personas con esta condición. Entonces, señores, es muy difícil y hablar a la ligera y usted atacar a la ligera, machacar a la ligera, es muy fácil. Tenemos que ser un poco empáticos, tenemos que preguntarnos qué llevó a Charmín a llevar el niño a este país, a dejarlo con la abuela. ¿Qué pasó con el padre? Nadie sabe nada, ni conoce nada, porque si algo sabemos de Charmín es que no es una mujer que anda llorando, mostrando sus vicisitudes, sus necesidades y recuerden que ustedes pueden ver bien a una persona en un momento y decir, esa está paga, está sana, es muy fácil hablar desde fuera, usted no conoce las intríngoles ni sabe cómo está la cartera de esa persona. En este bloque concluye. Mira, en el caso de Charmín, a mí me consta, es un hombre, es un tigre. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar tarimas lejísimos y Charmín dice, quédate en la jipeta, quédate en la jipeta, no. Yo me apego igual que tú, digo, para toda esa manada de tigres que vamos a pasar por ahí, es hablar el lenguaje de los tigres y ella, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? Es muy trabajadora. A mí me tocó una tarima de San Juan de Almaguana con Charmín y vamos a presentar a Miriam Cruz. Y la dinámica era la siguiente, ella introduce, argumenta todo en torno a Miriam, y yo le metí una inflexioncita, Miriam Cruz. Allá arriba. Exactamente, eso hicimos, ¿no? Ajá, ajá. Ta, 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 ta. Y yo digo, Miriam Cruz. Pues entonces la gente dijo que yo no la dejé hablar. Yo subí la partecita mía, pero el monólogo de ella. Ah, pero eso que tú estás diciendo me ha pasado muchas veces que yo publico mi participación porque uno quiere mostrar el trabajo que uno hace en redes. Y a veces corto el del otro compañero, pero sin ánimo de no mostrar su trabajo ni nada. A ratito se te pega. Sí, 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 a mí me pasó una vez cuando presenté, yo no sé, se hizo viral. Ustedes no recuerdan, con Jenny Blanco y Alex Macías en Capcana, que nos tocó presentar. Yo puse nada más la parte mía. Lo tuyo. Y dijeron que yo no la dejé hablar, que yo la traté mal. Yo, pero señor. Cada quien habló. Cada quien habló. Cada quien es fuerte tú, habla. Bueno, lo que pasa es que es como mi forno, pero no es como para maltratar a la gente. Otro ligero, el Pachá. Ay, el Pachá debe estar preso. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pachá ahora? El Pachá ahora en su programa Pégate y Gana. La señorita Vitaly estuvo elaborando con él, ¿no? Pégate, pégate y gana. Pégate, pégate y gana. Ahí él habló de consumir estupefacientes, que él lo había hecho. Que él se metió todo lo que había que meterse. Estupefacientes para los dictores. ¿Qué para los dictores? ¿Tú sabes? Estaba Alex Bueno ahí de invitado. Es Pachá, estamos hablando de él aquí. Es Pachá, ha consumido. Que él se había metido todo lo que había que meterse. Y no acabó con aquello. Y estaba con Alex Bueno ahí de invitado, por cierto. ¿Y qué fue lo malo que dijo? ¿Dónde está lo malo? ¿Qué él ahora quiere devolverse de eso que dijo? No, es que... Vamos a escuchar ese fragmentico. Porque voy a actualizarlo con relación... Se metió Emilio Ángel a León y al Pachá para que nosotros viéramos muertos todos. No, no, de verdad. Yo no creo que esto ocurrió en Televisión Nacional. Yo estoy sorprendido. No, en la televisión de Martín. El Pachá ya de verdad... Bueno, él utilizó eso, habló en esos términos... Espeyorativamente, que se daban para arriba. ¿Tú le crees? ¿A quién tú le crees? No, el Pachá... El Pachá en bacanería... Óyeme, yo no creo que el Pachá... Señale, yo no le creo al Pachá. El Pachá no ha hecho eso. Yo no creo que el Pachá tenga ningún vicio. Pero en bacanería se vuelve una tableta. Señale, que Pachá cuando se mete en el mood... El personaje lo arropa. Lo arropa el personaje. Y entró Ale, bueno, que todo el mundo sabe el historial y la situación que ha tenido. Sí. O sea... Pero precisamente por eso fue que lo metió. Pero en el caso de él, yo, yo, honestamente... Yo meto la candela por mí. Yo la meto por él. Por la mí, por mí. Pero el personaje del Pachá a veces se lo arropa tanto, a un punto tal... Cuando viene a prender una bala... Yo creo que si él hubiese sido un tipo adicto a ese nivel, que él dice... Y vivo quizás estuviera. Bueno, amigo. El Pachá estuvo demaratado, señor. Ustedes, ¿por qué no se acuerdan de él? No, porque... El Pachá rebajó una librita ahora. No, lo más que puede hacer... Pero el Pachá estaba flotando. Se lo va más gordo que yo en este momento. El Pachá lo más que puede hacer es que prender una bala en el... Cuando la gente consume, se va a los extremos. Él mencionó a Ale y está vivo ahí cantando. No, no, Ale. Ale es un vivo ejemplo... Que Dios sí hace la obra y que cual querer es poder. Claro. Y entonces, si pudieron Ale y bueno, no pudo a Fernando. ¿Por qué no pudo el Pachá? Exacto. ¿Por qué hay que decir que él lo quitó? Es que no lo creo. Primero, es la primera vez que escucho algo así. Segundo, el Pachá cuando entra en el personaje... Porque es muy diferente a cuando está fuera de cámara. Cuando él entra en ese personaje, señores, hay que tenerle miedo. Cuando no está en el personaje, hay un problema. Miedo. Una cosa extrema que él no sabe ser punto medio ni bajo. Él tiene que comérsela. Porque si él no se la come y él no entiende que mató, él entiende que no hizo nada. Entonces, ustedes nunca van a ver un Pachá, es cuánime, tranquilo, es formadito. No. Sí, porque con este tipo de cosas como el body, que se la comió. ¿Por qué ustedes no le creen a él en su propia persona? Exacto. Porque si él está hablando de esto... Yo creo que él... De verdad, yo no entiendo. Yo no entiendo qué gana él con eso. No, pero yo no entiendo por qué ustedes no le creen si él le dejó. No, porque estamos en una etapa de lo incorrecto que no podemos... Yo trabajé muchos años con el Pachá. ¿Tú sabes por qué no le creo? Primero, porque he compartido con él mucho fuera de esto. A Chay, yo éramos panas, panas, panas de dormir juntos. Y lo viste algún día metiéndose. No, no, no. Entonces, mi amor. Pero lo que él diga, yo se lo creo. Pero puedo decir por qué no creo eso de él. Da tu testimonio que va a dar el mío. Porque ese personaje lo arropa tanto que le ha hecho mucho daño. Oye, no. Mira, yo me voy a lo personal. Piso 40. Hotel East. Cuidado. Sí, no, no. Él está la personalidad. Yo ando con el loco mío. Me tocó habitación con él. ¿Cuál es el loco tuyo? El Pachá. Pachá. Y los tigres prendieron una vaina. Yo agarré una vaina y le di dos patapos. Pachá. Se me fue de ahí. Cuando ustedes acaben... Para no recaer, porque el hijo hace tiempo. Cuando ustedes acaben... Oye, el otro habla... Eso es lo que él dijo. En esos tiempos todos los tigres caen. No, 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 no. Repítelo, Rogelio. El Pachá. No, no, repítelo. Y ese fin de semana, yo me lo llevé para todos los lados que andábamos en Miami duro, en vía contraria. Cuando... Pero ¿y por qué no lo repiten? Y óyeme a mí. El Pachá nunca lo dijo. Que está limpio. Como que está limpio. No, pero Gary... No, pero Gary... No, pero Gary... No, pero Gary que lo dijo ahí. La garota tiene razón. El panel está dividido. Hay algunos que le creen y otros no. Yo no le creo. Yo creo en su palabra. ¿Y tú no le crees? Déjame yo. Eso, de que él ha consumido. Yo no le creo. Yo le creo. ¿Alguien lo puede llamar y preguntarle? Le estuve marcando hace ratito. Ah, ok. No te he... Varios veces. Sí, porque nosotros somos un medio que... Ah, mira, mira, me puse... Me puse aquí y dije, bendiciones. Vítale. Hay algo que no falla. Vítale. Mira, hay algo que no... Muy bueno, muy bueno. Que tampoco te lo cojan a ti. Óyeme a mí. Hay algo que no falla. En la formación del hogar. Bendiciones, Robert. Que tú y me vas. ¿Dónde que estás? Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. El Pachá, haciendo el Pachá oficial. Que hay una hora menos de San Domingo. Está bien, pero esto es medio... Esto es medio... Pero esto es medio segundo. Esto es medio segundo. Ah, pues yo soy suyo. Ok. Muy duro, muy duro, muy duro. Pachá, Pachá, dos cosas. Primero, las consecuencias de la suspensión. Eso fue momentáneo. Otro, lo inventaste tú. María, sí. Tú sabes que tú eres mi hermano y me hiciste despierto porque estaba cuareando en Miami de la una a la noche hasta la seis de la mañana. Donde quieras que me veas aquí. Tira, hombre, te amo. Yo te amo. Yo te la hice. La suspensión fue momentánea o fue creada por ti. Este sábado pega Tigana Cuerpachá en vivo desde el Provincial Center desde la ciudad de Nueva York. El Megabash. Estable sensational. Lo espero. Desde Nueva York este fin de semana no viajo. Su maldita madrina está usted de bailo. Oye, escucha, escucha, escucha. Oye, oye, finalmente, escucha. El decir que tú habías consumido estupefacientes junto con Ale Bueno y esas cosas, Emilio Ángeles. Bueno, bueno, lo voy a aprovechar, señor. Mi país sabe todo el mundo quién mete droga. Todo el mundo sabe que sí. Oye, en los ochenta metió todo el mundo. Desde la época de Real Mercado, La Fania. Y Villalón impuso esa moda. María Echitamos en otro tiempo. Entre Raul y Rosendo, el San Firo, Ale Bueno y Villalón. A la noche le dejaron droga y Jerry Vargas a nadie. Todo el mundo sabe quién es en ese país. El show del mediodía comenzaba a DBCV a las 11 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche en la casa de Bocavera. Conmigo no. Conmigo no. ¿Pero qué buscas tú diciendo eso? ¿Qué tú buscas? El Pachá siendo el Pachá. El Pachá siendo el Pachá. Vitali, el Team Vitali, déjalo para tu casa. No lo digan a los boques. Porque ustedes, desde que daban un minuto en el programa, salía a la esquina y decía permiso y vengo. Permiso. Salía cada dos segundos. ¿Y quién sabía que salía? Pachá, gracias Pachá. Él está realizando de aquí para allá con el Pachá. Bueno, ahí lo escuchamos. No lo creo. Yo sigo insistiendo en que ese personaje, que eso es caballaba lo que el Pachá es capaz de decir con un micrófono. Pues yo le creo. Yo también. Todo lo que él diga le creo. Yo no tengo por qué ponerlo en nula. Yo no le creo. Yo sí le creo. Y este es un país que todos... Él no se encuero. Él no se encuero porque ganó el soberano. Mira, yo me lo llevé para Boobie 3 en Miami y yo le dije, mira, ahí hay mil dólares, tíralo. ¿Sabes lo que hizo? Se lo clavó los 900 dólares, tiró 100 dólares. Y mira cómo le tiraba a los triples, que tú le diste mil dólares. Me lo pasaron unos tigres y los di para adelante. ¿Qué lo cortaste? A ti te gusta mucho saber. Me acabo de poner los audífonos para ver cómo se ven toditos con ese nido de gallina que tienen. Mi amor, como mismo nos escuchamos cuando tú también él tiene el nido de gallina boceando. Oye, una mujer que lo que da es amor porque todo lo que ella da no es cariño, no es amor. Yo que nunca me lo quito. Ay, Dios mío. En este bloque. ¡Rover! Entonces Faustomate está acusando al director del canal, director de programación, René Brea, de que lo está copiando a él. De copia, de poca creatividad. ¿Tú no viste el video? Bueno, ciertamente hace un tiempo un poco de piano, hacía entrevistas, dediqué un taxi en la calle manejando. Es cierto. Y también, incluso no es una sola imagen porque una se puede pasar. Déjame buscarme. Pero hay otra donde hay personas en una guagua parado. Y lo mismo se vio anoche con Omar Fernández cuando fue a Tonight por la noche en el carro en una entrevista y también se vio otro sketch de una guagua. Faustomate que deje de estar hablando porque él dijo con computadoras desde las 8 de la mañana para copiar lo que hemos hecho durante años. ¿Copia o creatividad? Eso se llama, eso se llama creatividad como lo mismo que tú tienes, Fausto, porque eso estaba hecho también cuando tú lo hiciste. Él no fue el creador de entrevistar en un taxi. Entonces, ¿por qué usted? Si usted no es el creador. Porque te voy a decir una cosa, Robert. Si fuiste tú que hiciste algo por primera vez, tú tienes derecho a reclamar y a decir mi amor, pila de entrevistas en taxi, en vehículo. Escúchame un momento, discúlpame, señorita Vitaly. El formato del taxi y las entrevistas es de él porque yo incluso fui a Robert Sánchez fue todo lo que estamos aquí. Por lo menos aquí en el red ha sido él. Pero en otro país. Miren quién fue en el... Eso hace. ¿Cuántos años? En el 1800. Sí, pero no puedo acabar en el monado de la vida, tengo que ir a la capital. Es cierto, ¿tú no crees? Caíste por lo grande porque caíste aquí en Telemicro, tú estás con este muchacho, con Patrano, ¿verdad? Ahí que estamos, Antes de eso, daba muchas vueltas, muchos tropezones, pero estamos ahí. Sí, sí, sí. Sí. Mary, ¿por qué fue que Patrano te sacó la primera vez? Hace 11 años. Víterito, Jesús, no me de él. No, no, mira que, señores, yo estimo muchísimo a Fausto Mata porque Fausto Mata fue mi jefe, claro, jefe y compañero. No, 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 ingrata no. A lo que voy es, tampoco Fausto fue el creador de entrevistar en taxi. Puede ser, puede ser, puede ser, que lo popularizó, no, no, puede ser que también sea pionero aquí en República Dominicana. Ah, no, no, es una realidad. Puede ser que aquí en República Dominicana no se estaba haciendo ese contenido, pero fuera así, hay muchísimos programas que entrevistaban en taxis. Entonces, si usted no fue el que creó eso, ¿por qué armarse, por qué otra gente lo esté haciendo también? Juan Carlos Alvino también fue en su taxicito. Manejando y cantando. Sí, pero el concepto, espérate, espérate, vamos a ponerlo aquí. Hay una idea de Carpool Karaoke que encanta la figura. Manejense, vamos a ver, ¿cómo fue Mariachi? El concepto del taxi urbano, si se puede decir así, este es él. En República Dominicana, entrevistar en un taxi, entrevistar en un taxi, puede ser que lo popularizó él o también que lo introdujo. Hacerlo de esa manera para que le pregunte, mira, que debe saber quién lo hizo antes, Érico Zapata. ¿Qué era que hacía? Ahora vamos a llamar y decir que quién manejaba el taxi. Pero en ese sentido, como le está diciendo Vitaly, es real lo que está diciendo él. En Telemicro, que es su misma planta televisiva, su misma empresa, él haciéndolo años, años y años, dice Robert, que fue hace 11 años que le hicieron la entrevista, que él tiene prácticamente 2 o 13 años, qué sé yo, haciendo entrevistas en ese vehículo, en un taxi. O sea que la planta televisiva, su empresa, se está copiando de él, ahí mismo, se está copiando. Pero y es válido, al igual que él se copió de otra gente, eso es válido, señores, por ejemplo, ¿cuántos podcasts no hay haciendo lo mismo? Todo el mundo haciendo lo mismo. Estamos haciendo veneno, estás tranquila. Sí, pero tú sabes que Fausto era un muchacho que él no se queda callado. Él vio esto y tú sabes que él se iba a referir sobre eso y él iba a hablar y iba a hacer su lío porque fue a fausto. Y yo creo que la forma tan mal hecha de las dos versiones, tanto la de Fausto y la de Fausto. ¿Y cuál es la buena versión entonces? No seas fresco, va, ¿eh? A nivel internacional vemos los car por karaoke y vemos a los demás entrevistando en taxi, de verdad, corriendo los vehículos en la calle, con buenas cámaras. Aquí es una pantalla verde y gracias. Mi amor, es un programa de humor. Vamos a hacer más diferencias, si a eso vamos, de entrevistar en carro es, yo hice primero que Fausto mata eso. ¿Tienen otro programa ustedes de ahí alterno? Porque yo hice, en el humor lo habrá hecho primero Fausto mata, porque en temas en serio lo hice yo con acceso total. Es que no, mi amor, es válido lo que hizo Fausto mata, ¿por qué? Porque es humor. Entonces, Gary, ellos lo hicieron así, que no eran vehículos de verdad, porque también llama mal al humor. Es humorístico, caricaturesco. Hicieron no solo la del taxi, sino también la de la guagua parada. Gata, gata mucha gasolina, el presupuesto. ¿Qué importa? Que hagan el tren, que hagan la guagua parada, que hagan todo, es más. Pero yo creo que lo cogí eso antes, también antes de Fausto mata. Miran, claro que sí. Sí, sí, creo que sí. Es que muchas de las cosas que él implementó en Boca de Piano es un show fueron también parte de esto. Miren quién fue hace cuatro años. Mírenlo ahí. Después de ti. Yo fui hace once años. Ese segmento ha durado mucho. No cambiaron, a mí me montaron adelante. No, porque estoy escuchando el filosofía. ¿Qué te pegas, Gatio? ¿Qué te pasa? Ya esa canción complica YouTube. Bueno, incluso Pamela Sued para su programa hace entrevistas en carro. Lo ha hecho. Lo que pasa es que ella sale y Mili se montó en el metro. Ay, mira, Pamela me hizo una entrevista en una bicicleta. En una bicicleta. Sí, en el metro del programa de Pamela. Coche, me hace falta Mili de Moya aquí. ¿A dónde? ¿Por qué te hace falta Mili? Pero siéntatela ahí en la pierna. Hace un tiempo que no... ¿Soporto? Lo que pasa es, Robert, que hace un tiempo que no puedo estar por aquí porque estoy ocupado. ¿Cómo es? ¿Vaina fin de semana lo de Wilson? Directo al show. ¿Vaina fin de semana? Oye, un miselógo. Que dije aquí... Llama a Wilson. Que dije aquí, Wilson va a anunciar a Yamile Valdez. ¿A quién anunció? A Yamile Valdez. Sí, sí, sí. Tú tienes siempre slas. Estos datos, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Exclusivas. A Yamile Valdez también fue que se la comió Richard, ¿verdad? Le dijo de todo. Le dijo de que aprovecha que estas son tus últimas como que... Se está muriendo la pobre. Aquí hay dos gente que la... Aquí hay dos gente que la enviaron, la enviaron tanto y no la invitaron al cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿A qué cumpleaños? ¿Y de qué quedaron? Está bueno también. ¿De qué cumpleaños? ¿De qué cumpleaños? ¿12 pobos de tanto? Es que se invita al cumpleaños las amistades. Aquí ninguno es de que muy, muy amigo. Nada más este amigo. ¿De qué? ¿De qué? No, no, no... No, no! ¡Tresありがとうございます! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!